Buenas noches, mi nombre es Oliver y voy a entrevistar a Claudio Nieto. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claudio, buenas noches. Claudio es dueño de Bar Rosa, es un restaurante bar. Y bueno Claudio, si me permites, te haría tres diferentes preguntas que tienen que ver con la planeación, toma de decisiones e innovación. ¿Estás de acuerdo? Adelante. Ok, primero que nada, cuéntame cómo surgió esto del concepto de restaurante bar, cuánto llevas en el negocio y el número de empleados que manejas. Bueno, el concepto, hasta la fecha llevo involucrado en ese negocio más o menos dos años y ahorita manejamos incluyendo, bueno, todo el personal con ingeniería separativa alrededor de unos dos empleados. Dos empleados, ok. ¿Ya contándote a ti? Contándome a mí. Ok, perfecto. Entonces me comentas que tú eres el gerente general o junto, ¿cómo se manejan? Bueno, yo soy socio capitalista, igual que mi compañero. Estamos a la par, los dos parejos. Y también tengo, bueno, fungo como ya el director general o como el gerente general, mejor dicho, más adecuado. Y sí, sí tengo una ingeniería separativa. Ok. Bueno, pasémonos al respecto de todo lo que es la planeación. Estamos de acuerdo que hay dos tipos de estructuras dentro de las empresas, las más comunes. La vertical, que tenemos un CEO y se van delegando obligaciones, le pasan información. Y la línea en la que tenemos un gerente general, en este caso, por ejemplo, de ustedes son dos, y tienen una línea nada más que son la de sus empleados y de sus clientes. Entonces, cuéntame cuál crees tú que sea mejor, a lo mejor para ti, y cuál manejas. Yo creo que en esta etapa del ciclo de vida del negocio es muy importante mantener una estructura lineal. Realmente me dedico a este negocio. A pesar de tener otras iniciativas, hay otros proyectos encaminados. Este es uno que ya se ejecuta. Y al menos yo y mi socio podemos absorber alguna de las tareas clave sin necesidad de delegar a otra persona. Y mejor dicho, sin necesidad de provocar todavía una estructura vertical. Ojalá lleguemos a un punto en donde esa estructura sea la más adecuada. Ahorita en un inicio, como estamos, lo correcto. Claro. Ahora dime, en cuanto a tiempos y organización, ¿cómo te ves tú al día al día para la planeación de tu negocio? Yo creo que es bien importante tener alineado cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo. Es muy importante ver las cosas primero desde un punto de vista holístico, o mejor dicho, como desde una perspectiva estratégica. Pensar a dónde quieres llevar el negocio, qué tanto quieres ampliar, qué tantos clientes quieres recibir, qué tanto quieres incrementar tu posicionamiento en el mercado. Eso es un punto de vista estratégico. Después te bajas a un punto táctico, en donde ya planeas probablemente al mes. Y al mes ya tienes que empezar pensando cuánto es lo que esperas. Va a haber alguna actividad, o tienes que visualizar alguna actividad que haga algún cambio drástico, en donde si vamos a implementar un nuevo platillo, probablemente una nueva bebida, necesitamos nueva materia prima, necesitamos hacer una colisión de pronósticos. Y al final llevar un punto operativo. Probablemente eso ya nos reducimos a las semanas, o probablemente al día, en donde tenemos que estar al tanto de... También tus trabajadores, en la toma de decisiones, a la hora que encuentras un problema con un cliente, ¿cómo te ves tú involucrado al saber que tienes un trabajador que puede tener un problema? Primero que nada, es importante diferenciar entre quién es el responsable y quién es el que al fin de cuentas da la cara. Cuando hay un problema con un cliente, el mesero es el responsable, pero quien da la cara es el dueño del negocio. Entonces, es muy importante que al menos los principios o los valores del negocio, en todo el personal, estén claros. Porque a fin de cuentas, un empleado es el reflejo de los valores del negocio. Y si bien yo y mi compañero tuvimos esta iniciativa y nosotros definimos los valores con los cuales quisiéramos operar, a fin de cuentas nosotros acabamos dando la cara y eso hace un reflejo de lo sólido que es nuestra iniciativa. Para nosotros es muy importante que no haya... Bueno, que no haya inconformidades con los clientes, a fin de cuentas ellos son... Para ellos hacemos esto, pero no todo el tiempo tenemos la habilidad de manejar esas situaciones. A pesar de que si un cliente se llega a molestar bastante, sí busca usualmente hablar con el dueño o con el gerente, que a fin de cuentas en este caso ahorita, a menos hasta ahorita, somos nosotros. Tenemos esas dos posiciones. Es importante que el mesero tenga la capacidad, en este caso, que tenga la capacidad de resolver esa situación. Y creo que la herramienta no tiene necesariamente que ser tanto su capacidad de resolución de conflictos en el momento, llámase su habilidad o su elocuencia. Creo que es muy claro que desde el momento en el que contratas a alguien, tengas la habilidad de tú como gerente o como dueño, transmitir cuáles son los valores del negocio, los valores del restaurante. Realmente soy un poco exagerado hablar de valores, pero a fin de cuentas son los principios con los cuales se va a manejar, orientar al cliente, orientar la satisfacción del cliente, siempre mantenidos en el margen de lo... Primeramente de lo legal y seguramente de lo que sigue también siendo sano para el negocio. No podemos satisfacer completamente todas las necesidades que hay en el mercado. Entonces, con eso yo creo, bien fundados esos valores, creo que el negocio tiene capacidad de transmitir en su propia manera lo que el negocio es y resolver cualquier conflicto. Ok, y ¿podrías describir, por favor, acerca de qué tanto recibes quejas de tus mismos empleados? ¿Te dan comentarios? ¿Te sugieren algún cambio, no sé, dentro del menú? ¿O de la forma de organizarse? ¿Qué tanto tienes tú ese acercamiento con ellos? Bueno, al menos yo y mi socio tenemos la intención de mantener una mente abierta con respecto a cualquier tipo de comentario o sugerencia que puedan tener. Tanto los empleados, bueno, primeramente los clientes, tanto como los empleados mismos, tanto como nosotros. Creo que seguimos en una fase todavía de levantar esta iniciativa y la retroalimentación es clave para seguirnos manteniendo, para estar en constante dinamismo. Ahora del lado de la innovación, vemos hoy en día que muchos restaurantes, bares, desaparecen, ¿qué? Al año, a los dos años, o sea, cada rato aparece algo nuevo, ¿no? ¿Qué haces tú para poder traer siempre algo nuevo para el cliente? Yo creo que lo más valioso es poder observar qué es lo que sucede a tu alrededor y estar en constante mejora, en una mejora continua y en una adaptación continua. Creo que más que innovación es una condición de adaptación a lo que el mercado busca y a lo que a tu alrededor ofrece. Porque yo creo que un mercado se adapta también a lo que hay en su entorno y si tienes la capacidad como negocio de observar lo que otros negocios, aunque sean otros hilos como por ejemplo el de nosotros, varios de las discotecas y antros están en su alrededor, si nosotros vemos el tipo de segmento de mercado a los que ellos están acercando, nosotros podemos probablemente ofrecer algo que a la par le ayude y que sea de valor para los dos, ¿no? Fíjate en cuenta, es un ganar-ganar. Y yo creo que eso es lo que nos permite, al menos ahorita, no fallar, seguimos construyendo, pero esa habilidad de adaptarse creo que eso es clave. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues sería encantado.